Presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, él rechaza el planteamiento del presidente del PRM, José Ignacio Paliza, sobre la necesidad de una modificación de la composición del Consejo de la Magistratura. Nuestro compañero Juan Reyes, está en directo, nos amplía más. Gracias, así es, buenas noches. Al rechazar el planteamiento hecho por el presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza, Reinaldo Pared Pérez, ponderó la escogencia de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, realizada por el Consejo Nacional de la Magistratura. El presidente del Senado también cree que no es necesaria esta propuesta de que se modifique la actual composición del Consejo Nacional de la Magistratura, atendiendo de que el mismo ha actuado apegado a los reglamentos y a lo que establece la Constitución. El Partido Revolucionario Moderno en múltiples ocasiones se ha quejado de la composición del Consejo Nacional de la Magistratura, que es compuesto por el presidente de la República, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, así como un representante de la oposición en la Cámara Baja y un representante de la oposición en el Senado de la República, y también el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el miembro del Consejo del Poder Judicial y el Procurador General de la República. Este cuestionamiento también tiene el apoyo del excandidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, que pese a apoyar la escogencia de los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional, dice que hay que variar esta composición. El dotar y el llevar con la escogencia de esos cuatro nuevos jueces, lo mejor de los que fueron preseleccionados, y así se hizo, bueno, la mejor demostración de lo que estoy afirmando en estos momentos, es que su gran mayoría, o casi unánimemente, ha tenido una gran acogida, desde el punto de vista muy positivo, los pronunciamientos que se han hecho en ese sentido. Este martes sesionó el Senado de la República, donde se ratificaron la designación de nuevos embajadores en Ecuador, Altiguas y Balbudas, así como en Guatemala y en Reino Unido. También los senadores guardaron un minuto de silencio por el fallecimiento de quien fuera director de impuestos internos, Juan Hernández. Eso es todo lo que tengo por el momento, regreso contigo al estudio. Muchas gracias compañero, muchas gracias.